Florida, la tierra del descubrimiento. Desde la primera ciudad en Norteamérica hasta el primer hombre en la luna, el estado del sol tiene el destino de ser un precursor de la gloria de Dios. Ahora imagínese lo que este estado puede llegar a ser al embarcarse en una nueva iniciativa. Adoptar cada calle, barrio, escuela, lugar de trabajo, negocio y edificio gubernamental en oración diaria con propósito. ¿Harían una diferencia estas oraciones? Considere a Newark, New Jersey. En 1996, la revista Money clasificó a Newark la ciudad más peligrosa en los Estados Unidos, pero las cosas están cambiando. Líderes entrenados en oración por Ed Silboso y Evangelismo de Cosecha se unieron en el 2008 para lanzar Oren por Newark con la visión de que cada calle de Newark sea adoptada para recibir oración diaria. Estábamos orando por cosas bien específicas, pero no eran lo suficientemente estratégico. Ahora el esfuerzo está en que cada calle de la ciudad tenga a alguien orando por ella, incluyendo a los residentes, los negocios, etc. en esa calle a diario. Necesitamos lo que en el ejército llaman la supremacía del aire, para que podamos mandar las tropas y la ciudad pueda realmente ser transformada. Oren por Newark fue lanzado el día de Martin Luther King en enero del 2008. Ese mismo mes comenzó un periodo de 43 días sin un solo asesinato. Esto fue sin precedentes. No había sucedido en casi medio siglo. Cuando llegaron al 33% de las calles adoptadas, el porcentaje de asesinatos bajó al 33%. Desde noviembre del 2009, el 100% de las calles han sido adoptadas. Los crímenes violentos han bajado en un 80% y marzo del 2010 fue el primer mes sin ningún asesinato en 44 años de la historia de Newark. Sí, podemos hacer la diferencia. El Manto de Oración de Florida es una coalición de fuerzas básicas locales de iniciativas de oración. Gente común, trabajando juntos para cubrir a diario a Florida con oración efectiva para una transformación. Esta iniciativa, conjunta con Oren por Newark y muchas otras, tiene su hogar cibernético en transformourworld.org, una herramienta poderosa para ayudar a movilizar, seguir, conectar, inspirar, equipar y promover estos movimientos. Únase a nosotros hoy. Visite transformourworld.org y presione Adopte su calle. Allí pondrá la dirección del lugar que está adoptando y llenará un corto formulario. Es así de fácil. Ahora es parte de una comunidad global, trabajando juntos para una transformación. Puede contar su historia, ser inspirado por otros, acceder a increíbles recursos y mucho más mientras ayuda a construir un manto de oración. Ahora es el tiempo de Florida. Cubramos el estado del sol en oración, desde Pensacola hasta Jacksonville, desde Tampa y Orlando hasta Miami y el Fuerte Myers, desde el Golfo de México hasta el Océano Atlántico y los Cayos de Florida. Trabajemos juntos para promover una Florida transformada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!